Blas es un bolivarero de la zona de Cañete de las Torres y un gran usuario de los productos de Ascenza, especialmente del Covinex Forte MZ, con el que viene obteniendo excelentes resultados. Blas, eres un olivarero de la zona de Cañete de las Torres y sabemos que eres usuario de nuestros productos de Ascenza y particularmente sabemos que utilizas nuestro Covinex Forte MZ. Cuéntanos tu experiencia con este producto. Covinex Forte es un producto, yo creo que va bastante bien, no da problemas con otros fungicides y estoy contento con eso, de momento va la cosa bien. ¿Cómo manejas el producto algaigrín? El algaigrín lo hemos usado en olivar joven como ayuda un poco para el crecimiento y en olivos que pasando con algún tipo de estrés que han tenido alguna dificultad y creo que ha dado un buen resultado, se ha notado en el olivar joven en las plantas unos crecimientos bastante buenos y en el olivar que estaba más deprimidos pues unas metidas que llamamos nosotros unos crecimientos en los tallos también que se ha notado un poquito la recuperación, creo que puede merecer la pena también.